Estamos en los cuadros y estamos hoy día con Andrés Gómez. Andrés, bienvenido, buenos días y gracias por estar con nosotros. El 52% del electorado no tiene totalmente decidido por quién va a votar, Andrés. Mientras que el 44% sí lo tiene totalmente definido. ¿Por qué es tan alto el porcentaje de electores que aún tienen dudas sobre su preferencia electoral? Buen día, Natalia. Ya los datos que acabas de mostrar nos están demostrando que ese porcentaje alto que acabas de señalar, que creo que es el 72%, tiene un objetivo en su voto. No va a votar esencialmente por el candidato, no va a votar por las virtudes de un candidato, por lo que puedas reunir a una persona que está postulando a la presidencia, sino que tiene un objetivo político en su voto. Y ese objetivo político es lograr que el movimiento al socialismo no retorne al gobierno, lo que significa que ese porcentaje alto que se está viendo son los votos imposibles para el movimiento al socialismo. Es decir, ese porcentaje no va a votar al movimiento al socialismo, es el voto imposible. Ni siquiera difícil, sino imposible, lo que significa que en este momento Arce tiene más negativos en su postulación que positivos. Hay gente que dice que no, ni loco, voy a votar por Arce porque justamente tiene un objetivo político de que el movimiento al socialismo no retorne al poder. Ahora Andrés, el 57% de los votantes de mesa podría cambiar su voto, según esta encuesta que presentamos anoche. Y este es el dato más alto de volatilidad que se tiene y realmente llama la atención entre los cuatro candidatos con mayor apoyo electoral. ¿A qué cree que se obedece este porcentaje de volatilidad en el voto? Justamente, Natalia, lo que te decía, la causa es que ahí el electorado ha trazado un objetivo político, tiene un fin, ¿no?, según los datos que nos estás mostrando, según los datos que nos estás mostrando. Y no es un voto por las virtudes del candidato, no hay un apasionamiento por ese candidato. Lo que significa también que tiene ese candidato, en este momento, mesa, casi un 8% de voto duro. No es muy alto. Entonces, podemos coincidir que en esa parte, en ese electorado, que dicen que no está seguro por votar por mesa, está otra vez ese porcentaje de gente que está esperando, ¿no?, ver cuál va a ser el candidato que le puede ganar al movimiento al socialismo. Después de un intercambio de opinión, ese proceso de intercambio que suele hacerse en la opinión, ¿no?, para construir opinión pública, ese electorado va a decidir votar por el candidato o por la candidata que está en condiciones de derrotar al movimiento al socialismo. Saluda desde Santa Cruz, también precisamente con esa pregunta, porque le preguntamos al electorado que eligió una opción diferente a Luis Arce si estaría dispuesto a cambiar su voto en las próximas elecciones y el 72% aseguró que sí lo haría. ¿Cómo debemos entender este dato? ¿Cómo deben entender los candidatos también? Gabriela, ese es el objetivo político que tiene ese alto porcentaje del electorado. El electorado, insisto, es el electorado que ha decidido, no en este momento, ¿no?, no lo ha decidido hace dos semanas o hace días, sino ha decidido hace bastante tiempo, ¿no?, retirar su apoyo al movimiento al socialismo, hay un buen porcentaje ahí, y también en ese porcentaje que acabas de señalar hay gente que nunca ha votado por el más. Por el más, es una decisión asumida hace bastante tiempo y tiene un fin, un fin político que puede tener una mezcla de racionalidad y emocionalidad en función de todo lo que ha hecho el movimiento al socialismo en los 14 años de gobierno, en los 13 años y 9 meses, pero más que todo después que dejó el poder, ¿no?, y yo creo que hay el alto porcentaje, el 72%, Gabriela está demostrando que cuando ya estaba el movimiento al socialismo en el gobierno, ya había un desencanto, entonces es ese grupo que tiene como fin, sí o sí, ¿no?, votar para que se vaya a Morales. No va a votar en contra de Morales, no más que votar en favor de un candidato, va a votar en contra del movimiento al socialismo más que votar en favor de uno de sus candidatos. Y en el marco de este escenario, Andrés, anoche Iván Arias lanzó una frase que llamó la atención, ¿O nos unimos o nos hundimos? ¿Usted comparte esta interpretación? Pienso que a estas alturas del tiempo, Gabriela, obviamente el electorado ya ha tenido una señal, ¿no? Creo que el que más se va a unir es el electorado. No creo que se unan los políticos, ¿no?, en este caso los que están postulando, las personas que están postulando a la presidencia. Los datos que acabas de señalar están indicando que ese alto porcentaje, que es el 72%, está dispuesto a unir su voto, las personas que integran ese porcentaje están dispuestas a unir su voto en función de un objetivo político que, obviamente, satisfaga sus expectativas. Esa unidad vendrá desde ahora. Es probable, porque nunca nada está dicho en política, Gabriela, es probable que alguno de los candidatos vea esa señal o que le indican sus propios estudios y los otros estudios de opinión pública que no tiene posibilidades. Entonces, probablemente analice que, en lugar de pasar como una persona que va a fragmentar el voto y que pueda ser posible el retorno del MAS en primera vuelta, es probable que quiera pensar y decir, bueno, mejor yo me voy, como una persona que está sacrificando sus intereses personales por el bienestar de la comunidad que está representada en ese 72% que ha visto visos autoritarios y antedemocráticos en el anterior gobierno. Y a eso se debe ese alto porcentaje. Ahora, Iván Arias plantea la unidad en primera vuelta para gobernar al país con el Congreso. Ricardo Vaz, por su parte, asegura que Mesa logrará la mayoría. Y Sebastián Michel dijo que no había problema si hay mosaico de fuerzas políticas en la Asamblea. ¿Qué interpreta usted al respecto sobre estos tres puntos de vista, Andrés? Bueno, Natalia, obviamente los candidatos o las personas que están postulando o los estrategas de los partidos que están postulando en este momento a la presidencia saben que se acabó la era de los dos tercios. No habrá dos tercios, ningún partido tendrá dos tercios. Entonces, habrá una representación diversa en la Asamblea Legislativa o probablemente de tres o cuatro fuerzas políticas. Y Natalia, eso es muy bueno, al menos de mi criterio, porque nos va a obligar a los bolivianos a hacer unos acuerdos políticos para avanzar. Porque la democracia es negociar, negociar, ceder, ceder en algunos de nuestros intereses y avanzar. Pero el acuerdo político no tiene que ser solamente entre los partidos políticos, entre los representantes de los partidos políticos, sino si vamos a concebir la democracia como una distribución del poder, más que una acumulación del poder, tenemos que hablar como sociedad que en los pactos y en los acuerdos participe la representación de la sociedad civil, es decir, la sociedad organizada a través de sus diferentes organizaciones y, por supuesto, también, en cierto modo, a través de la consulta y la opinión pública en los sectores sociales que no están organizados. No hay que caer otra vez en que solamente van a estarse presentados los grupos sociales que tienen una organización, una plataforma, una asociación, sino hay que pensar también en esa mayoría silenciosa que suele manifestarse solo en elecciones, debido a que en la etapa que no hay elecciones, pues no tiene una institución que va a ser presente. Agradecemos a Andrés Gómez por el análisis. Esto es Así Decidimos. Todos los días tendremos analistas de primer nivel aquí en la revista para poder llegar rumbo a las elecciones este 18 de octubre. Continuamos.